Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y otra vez regresaron a la caseta México-Puebla, como siempre en las calles y en las casetas chilangas, mi querido Efraín Arguelles, voy contigo, estás al aire. Una vez más, maestros y profesores salieron, los dueños de las calles y también de las autopistas, Yurir y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, salieron del campamento instalado en la zona centro de la capital, en el Monumento a la Revolución, para trasladarse a la autopista México-Toluca y también a la autopista México-Puebla. Esto fue desde muy temprano, Yurir y a esta hora de la tarde, quiero presentarles este panorama, lo que se está registrando en este momento son precisamente los maestros que están obligando una vez más a detener la marcha de aquellos autobuses foráneos que vienen de Veracruz, que vienen de la zona de Puebla con destino hacia la zona centro de la capital. Prácticamente los están obligando, como estamos observando en este momento en pantalla, abren la puerta y comienzan a abordarlos para de esta forma trasladarse de la caseta México-Puebla, retornar hacia el centro histórico de la capital. A lo largo de esta mañana, tomaron las diferentes ventanillas de esta autopista Yuriria y de esta forma, para que pasaran de forma libre los conductores, automóviles particulares, trailers, camiones y también autobuses foráneos, únicamente le solicitaron otra vez una aportación voluntaria a todos aquellos automovilistas que circulaban sobre la autopista México-Toluca y también sobre la autopista México-Puebla. Por supuesto, esta aportación se va de forma directa hacia los profesores, que posteriormente regresan a la zona centro del Distrito Federal ya con algo de recurso económico para poder continuar con todo este campamento en la zona centro de la capital. Y en este momento estamos precisamente observando cómo uno de los operadores se opone a abrir las puertas y los maestros se ponen simplemente en la parte delantera del autobús, prácticamente obligándolo a detener la marcha. Esta vez dejan avanzar este autobús, pero en la parte trasera, Yuriria, hay tres autobuses más, dos de ellos en este momento ya abrieron las puertas y están subiendo los maestros para retornar, para dejar la caseta de la autopista México-Cuernavaca hacia el Distrito Federal. ¿Qué te parece, Yuriria, parte de las acciones, de las movilizaciones que están realizando los profesores? Esta vez un grupo reducido de aproximadamente 300 maestros aquí en la caseta México-Puebla, Yuriria. Bueno, pero entonces están repitiendo la misma formulita de la semana pasada, mi querido Efraín Arguelles, otra vez secuestrando camiones. Exactamente en menos de 10 días, Yuriria, han realizado estas movilizaciones aquí en la caseta México-Puebla y desafortunadamente toman las casetas, toman las ventanillas para de esta forma tener un recurso económico, pero también realizan este tipo de acciones, este tipo de movilizaciones, de tomar los autobuses, autobuses particulares, prácticamente los obligan a detener la marcha, les abren la puerta y de esta forma comienzan a retornar hacia la zona centro de la capital. Pero eso no es todo, Yuriria, también tenemos buenas noticias, por supuesto, de la zona centro de la capital. Esta mañana fue inaugurada la Feria Internacional del Libro. Exactamente a las 10 de la mañana, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, inauguró la Feria Internacional del Libro, ubicada sobre la plancha del Zócalo Capitalino. Exactamente el 50% de la plancha del Zócalo Capitalino es ocupada por estas carpas que colocaron para la Feria Internacional del Libro, que inicia a partir de hoy 16 y concluye hasta el próximo 27 de octubre. Es muy importante recordarles, la entrada es completamente gratuita para todos los capitalinos y también para el turismo en general que decide visitar la Feria Internacional del Libro. Está instalada sobre la plancha del Zócalo Capitalino, bajo el resguardo de la Policía Federal y también de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. A un costado de la Feria Internacional del Libro, aún continúa el centro de acopio. Muy importante también colaborar para aquellas personas que han resultado afectadas por las lluvias, de las lluvias de las últimas semanas. Buenas noticias en la zona centro de Yuriria y malas noticias por parte de los maestros que continúan afectando a los capitalinos y esta vez aquí a las personas que circulan sobre la autopista México-Puebla, Yuriria. Pues sí, es la única buena noticia que se ha dado en torno al Zócalo Capitalino en los últimos tres meses, mi querido Efraín Arguelles, que se lance la gente a la Feria del Libro, que vayan, por supuesto, a comprar a muy buen precio. Todas las editoriales están haciendo su oferta ahí en el Zócalo Capitalino y que de paso, pues lleven algunas cajas con latas de atún, con arroz, con lentejas, lo que puedan para las personas que lo están necesitando todavía en los estados tan lastimados por Ingrid y por Manuel. Muchas gracias, mi querido Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo. Y ya para concluir, Yuriria, ya para concluir, nada más mencionamos que fue reabierta la circulación sobre la avenida 20 de noviembre. Después de permanecer cerrada por dos meses, reabrieron la circulación vehicular en el centro histórico de la capital. Un fuerte abrazo y seguimos trabajando. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.